Hola muy buenas a todos, soy Gatox y acá estamos en otro video de Mobile Legends y en esta ocasión les traigo una mini guía sobre como hice para tener el Mobile Legends 2.0 como habrán visto ahí en la pestaña comunidad hace un rato publiqué que ya tengo el Mobile Legends 2.0 y bueno voy a explicarles entonces como hice para que ustedes también puedan tenerlo pero obviamente todo bajo su responsabilidad la verdad que fue de pura casualidad que lo pude instalar realmente no estaba buscando esto fue ayer, yo estaba haciendo las notas del parche entré al servidor avanzado, como ustedes saben yo tengo acceso a la cuenta del servidor avanzado y entré como siempre para ver el revamp de Bruno y que se yo del parche y después de estar un tiempo ahí en el servidor avanzado me apareció un recuadro que tenía un aviso lamentablemente no pude sacar captura al recuadro pero bueno era un recuadro que decía un aviso que decía querido jugador estamos implementando el nuevo motor gráfico que tiene varias mejoras para el juego bla 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 bueno después al final me dejaba un link que decía que tenía que ingresar a ese link para descargar el nuevo motor gráfico bueno entré a ese link y me llevó a esta página como pueden ver es todo oficial porque desde el mismo juego me trajo a esta página que vean ahí dice motor de desarrollo actualizado faster smoother experience y ahí me dice descargar si entramos ahí nos va a descargar directamente un APK que es la actualización sería el parche una especie de parche y abajo dice conozca más sobre el nuevo motor bueno dice click ahí para saber de qué se trataba realmente porque no estaba muy seguro y bueno ahí te aparece esto entonces que ahora me aparece en... ahí está me aparecía primero en inglés pero ahí está en español y dice pregunte y respuesta frecuente ¿para qué es la actualización? bueno ahí nos dice Mobile Legends Bang Bang es ahora desarrollado por el nuevo motor de desarrollo de juegos Unity 2017 que se actualizó desde el motor Unity 4 para brindar un rendimiento de juego más rápido y estable para nuestros jugadores ¿qué beneficio puede traer la actualización? nos dice que acelera la carga del juego de lanzamiento y la entrada en los campos de batalla en un 100% mejora la fluidez de la operación del juego en un 10% el efecto real puede depender de las capacidades del dispositivo ojo eso es muy importante la potencia del dispositivo que ustedes tengan luego dice mejora la estabilidad del juego presenta efectos visuales más exquisitos más mejoras para los efectos visuales se actualizarán en parches futuros o sea que las mejoras visuales no van a estar directamente ahora sino que van a ir mejorando a partir de futuros partes bueno leído todo esto agarré y descargué entonces la actualización el nuevo motor y una vez descargado lo que hice fue entrar ahí donde tengo las descargas como pueden ver acá entonces están mis descargas y bueno ahí me dice acá está el nuevo APK dice mobile legend un código ahí punto APK pesa 94.30 megabytes yo le hice clic ahí ustedes tienen que hacerlo también el que quiera instalarlo y le dice preparando para la aplicación a veces hay veces que le va a aparecer que que no tienen permiso para instalar aplicaciones desconocidas ustedes tienen que entrar a opciones y habilitar el permiso porque si no no van a poder instalar una vez que lo instalan yo ya lo tengo instalado ponen a instalar y luego entran al juego al menos a mí así fue como me pasó entré al juego después normalmente y me apareció esta pantalla de carga una vez que me cargó toda esa barra que está ahí debajo me pasó a otra pantalla de carga esta es la pantalla que todos conocen la que está ahora actualmente la de Lilia una vez que otra vez terminó de cargar esa pantalla ya entró al juego normalmente y la interfaz todavía sigue siendo la misma no hay ningún cambio pero ya tenía instalado el mobile legend 2.0 hasta ahí en el servidor avanzado otra cosa que quiero destacar es que los datos dentro del juego me empezaron a cargar otra vez desde cero o sea que estén preparados para eso porque los datos van a empezar a cargarse desde cero y va a tardar un par depende de su internet bueno hasta ahí yo estaba en el servidor avanzado y dije bueno quizás este cambio todavía es para el servidor avanzado volví al servidor normal sería a mi cuenta de mobile legends y me encontré con que también me volvió a aparecer la pantalla de carga del mobile legends 2.0 que mostré anteriormente y otra vez después la de Lilia y después me entró al juego ya como ustedes están viendo acá con esta interfaz pero también me volvió a cargar los datos desde cero o sea me pasó lo mismo en el servidor oficial sería lo que me pasó en el servidor avanzado así que tengan mucho en cuenta eso que si instalan este APK los datos dentro del juego les van a volver a cargar desde cero tuve que esperar ahí un par de horas porque mi internet no es muy bueno hasta que cargó al 100% y bueno después gráficamente entré a jugar a probar el juego lo que si noté una diferencia que me di cuenta con la versión anterior es que ahora carga más rápido para entrar a las partidas por lo menos en personalizadas yo probé yo sabía que antes más o menos siempre juego personalizadas para practicar héroes y sabía más o menos el tiempo de carga que lleva antes de entrar a la pantalla del juego al juego y me di cuenta que ahora carga mucho más rápido quizás 3 o 4 veces más rápido entras ahí la pantalla de carga ni 5 segundos tardas y ya estás dentro del juego en eso si me di cuenta la diferencia luego en los gráficos la diferencia es muy mínima no es una gran diferencia seguramente esto van a implementarlo en futuros parches como decía ahí seguramente los gráficos van a ir mejorando con el tiempo pero por el momento la diferencia gráfica es mínima lo que si me di cuenta fue en en la pantalla de carga carga más rápido y el lag lo que estuve jugando hasta ahora me fue bien la verdad que me fue bien no sé si es un día que tuve suerte o no pero hasta ahora lo estuve testeando y con el lag no tuve problemas de ningún tipo quizás mejoró el lag puede que sí otra cosa que también quería aclarar es que si bien ahora la pantalla de carga cuando jugamos contra bots es mucho más rápida que antes contra otros jugadores no creo que sea así creo que es el mismo tiempo debido a que no todo el mundo o sea casi nadie todavía tiene el MOA de Legends 2.0 y este cambio recién se va a ver seguramente cuando ya todos tengan el MOA de Legends 2.0 así que sean pacientes que seguramente la pantalla de carga en cualquier modo va a hacerse mucho más rápida recién cuando todos tengamos el MOA de Legends 2.0 bueno ya he explicado todo esto seguro muchos me van a decir pero vos pudiste acceder al MOA de Legends 2.0 porque entraste al civilidad avanzado y sí pero eso no quita que cualquiera pueda acceder al link que ellos te dan porque es un link que está público que cualquier persona puede entrar a ese link y descargarse el APK por eso yo les voy a dejar en los comentarios de este video el link directo para que entren a la página y se descarguen obviamente bajo su responsabilidad yo me mandé o sea hasta ahora no me pasó nada no creo que pueda llegar a pasar algo dado que es todo oficial pero bueno ustedes deciden si quieren probarlo si quieren descargarse el APK o no yo les di los pasos como tal y cual como yo lo hice al menos a mí me funcionó así y como ven ya me actualizó todo se me actualizó todo y se me instaló todo no tuve ningún inconveniente hasta ahora así que le dejo el link entonces ahí en los comentarios en el primer comentario voy a dejar como destacado para el que quiera probarlo y también los que lo prueben díganme su experiencia que les pareció y toda alguna duda que tenga también déjenme en los comentarios así que bueno gente hasta acá llegamos por el video de hoy si te gustó el video dale like y suscríbete y tampoco olvides activar la campanita subo video bastante seguido nos estamos viendo entonces en un próximo video chao un próximo video Gracias.